Es que si hubiera decidido utilizar la Fiery Wireaxe, ir a la cara, después en el que sigue, utilizar a Grommash, la Deathsbyte le hubieran quedado dos ataques todavía y a lo mejor lo hubiera utilizado para algo que les sirviera, no sé, la verdad estoy un poco desvariando creo yo, pero no sé, la verdad, voy a entrar por parte de Naguiden, subo leer muy bien el juego, cuando menos, ahora cayendo el primer esbirro. Me acuerdo que muchos decían así como, cuando hablaban acerca del problema que es tener que sacar uno de los cuatro tótems del shaman, era así como de, es que la habilidad del shaman apesta porque el tótem 1-1 es el peor, y es como de, el tótem 1-1 es la habilidad del paladín, es como de, ¿por qué se quejan? Paladín lo tiene siempre, y es cierto, la verdad es que el peor de los tótems para el shaman, cuando menos es el 1-1, normalmente es el peor. Digo, es que si tienes a elegir, es el peor de los cuatro, por así decirlo. Y más que nada por, por las dos habilidades del shaman. Exacto, digo, porque lo mismo las cartas, cómo está diseñado el shaman para tener la sinergia entre sus tótems, los demás aportan más, uno es una protección, otro es curar, y otro es spell power, otro solamente es un 1-1-1, entonces... Sí, exacto, ¿no? Y no hay suficientes como buffs o esteroides como los tiene el paladín, como para justificar realmente tener a alguien con un ataque y uno de vida. Pero ahí está, intentando hacer un buen intercambio por parte de Nalguides, está pensando en si debería de continuar con el control del tablero y gastar ese relámpago, pero la verdad es que todos sabemos que no, bueno, no es lo correcto en estos momentos. Mientras tanto, llegando en el turno 4, el turno preferido de los paladins, podremos ver caer... Ajá, ¿el campeón de Vera Plata? Eh, ¿por qué no? Algo exagerado, pero, de hecho, mira nada más, Diego... Ahora, Diego ya sabe con qué se enfrenta, ¿no? Sí, ya sabe, ya gastó casi todo su deck y ya sabe a la perfección qué es lo que puede estar esperando de él mismo. Entonces, la situación es ahora, ¿tienes con qué lidiar para evitar que se salga del control ese airbound? Digo, sí tiene. Perdón, pero qué curioso que, no sé, ya vio a Harrison Jones, ¿no? Sí. Tenía curioso que iba a tocar a Harrison Jones, ¿no? Sí, el siguiente turno sería. Sí, exacto. Ahora, va a continuar, digo, es básicamente ese... Mira, ahí está el 1-1. Ahí está el 1-1, ahí está. Ahora, es básicamente, ese elemental tiene sus 10 contados, ¿no? O sea, está muerto, básicamente. El siguiente le va a tocar el ataque por parte del campeón de Vera Plata. Me gusta aquí ver el huevo en el rubiano porque básicamente es el seguro de vida en contra del consecration, de la consagración. Porque si utilizas consagración, vas a tener que lidiar con el rubiano. Entonces, ahí está el intercambio por parte del IQ y Diego. Quizás ese campeón de Vera Plata no va a sacar lo mejor de su potencial porque no te está curando nada, básicamente. Y está esperando vida. Ajá, y estás perdiendo también dos de daño por parte de la misma carta. No, creo que no va a utilizar hasta eso, ¿eh? Aquí lo que pudo haber hecho es utilizar consagración, limpiar, y después el campeón de Vera Plata, el ataque que le quedaba para limpiar con el de rubiano que quedaba. Pero, otra vez, es realmente muy esperado. Está esperando porque sabe que el terreno se lo puede ir de las manos por el simple hecho de tantos esbirros que meten en el tablero. Sí. Hay muchos acertores, hay mucha forma de seguir poniendo, proponiendo. ¡Oh, patrocinado por Skype! Claro que sí. Diego, Diego Go. Ahí está, ahí está, ya regresó. Muy bien. Ahí está. Ok, a fin de cuentas decidió lidiar con este elemental de tierra, lo cual nos deja en la siguiente situación. ¿Qué va a hacer en estos instantes Nalgirian? ¿Puede utilizar un Hex para quitarse ese doble taunto simplemente? También sacar de su misma cosecha. Muchas gracias ahí a DreamWCT por seguirnos y unirse al Picaclub. ¿Al Picaclub? No sé, es un Picacho, ¿qué quieres que diga? Un buen intercambio ahí para el caballero de Nalgirian otra vez, haciendo un muy buen uso tanto del huevo en el rubiano como de ese tótem de lengua de fuego. Muy buen trabajo. Y el rubiano otra vez, ¿cómo va la idea de Kiliku y Diego? O sea, ¿qué le queda en esta ocasión para él? Ya estamos empezando a llegar al punto en el que la mano del paladín es muy fuerte. La curva de mano es excelente en estos momentos. Básicamente 6 puede bajar aquí a Kane, puede bajar incluso, pero bueno, puede bajar ahí incluso tanto a Kane como a Sylvanas, lo a Tep acaba de pasar. En unos turnos más que los vamos a poder pasar gracias a Sylvanas y gracias a lo a Tep, llegaremos también hasta Tyrion. Entonces, este es el punto en el que si bien el paladín no tiene el control total del tablero, no está muy bien, porque el paladín se basa muchísimo en eso, pero en contra de alguien como un Shaman, que es básicamente igual, es control del tablero, pero con un deck, con un mazo, que está mucho más enfocado en el juego tardío, pues bueno, el paladín está en una muy buena posición. ¿Cuál es el juego tardío que tiene aquí el Shaman? Solamente la Kir, unos cuantos elementales de fuego y mantener el control como lo hizo en el juego pasado. Por parte de Lico y Diego, el juego tardío consiste de Guardianes de Reyes, Tyrion, Kel'Thuzad. Inclusive los mismos combos para la Olimpia. Exacto. Diego, Diego no lo va a gastar, yo siento que las consagraciones, corre el paladín, ¿verdad? Sí, el paladín, esa consagración es la humildad, todo va a estar simplemente diseñado para poder lidiar con todo lo que se le meta en el tablero, y más porque esta es la situación perfecta. Diego está esperando este tipo de situaciones, que el tablero se llene esbirros, y lo sabe Nalguidad, Nalguidad no va a poner más esbirros de lo que son necesarios, va a estar atacando poco a poco, y si puede sacar algo, por ejemplo, de esbirros de tipo estertor, bueno, pues adelante, lo va a hacer. Y de todos modos, aquí Naridan, digo, está en una situación muy complicada, igual como tú lo manejas, ¿no? Es, tiene que sacrificar mucho en su tablero, y aquí lo importante es, ¿qué tanto valió eso la pena, no? Todo eso que hiciste, que posiblemente mueren, no sé, tú no más, gracias a consagración o lo que tú quieras, ¿valió la pena lidiar con ese Kane y Bain? Creo que sí, creo que vale la pena. Desafortunadamente para él, hay que empezar a contar cuántas limpias le quedan, cuántas limpias le quedan a Nalguidad, porque otra vez, va a venir Silvanas, va a venir Tirion. Y ya cayó la primera consagración, de una vez dijo, no, ¿sabes qué? No quiero nada en mi contra, porque todavía no sabes si trae diplomas, o probablemente sí. Hay que recordar que los jugadores conocen el deck de sus rivales. Así es, así es. Ahora, muy bien, también juega por parte de Nalguidad, tiene ahí en su mano ese maleficio, y vamos a ver si Liquid Diego logra esquivar ese maleficio, porque tiene que bajar algo, tiene que empezar a lidiar con lo que está ahí en el tablero. Posiblemente sea Silvanas, o incluso Lohatev, Lohatev es una muy buena opción. El problema de bajar Lohatev es que haces mucho menos probable el hecho de que tu oponente utilice el maleficio, porque nadie quiere utilizar un maleficio que cuesta 8. Claro. Entonces, si bien Lohatev es una muy buena carta, en esta ocasión, que donde Liquid Diego tendría que estar pensando en preparar el tablero para Tyrion, no le funcionará tan bien. Digo, aquí lo único que va a ocurrir es un intercambio para cada uno de los dos lados. Inclusive podría utilizar el mismo Tyrion, ¿eh? Sí, pero otra vez, no quieres bajar a Tyrion porque sabes que hay maleficios. Entonces tienes que bajar algo antes. Aquí hubiera sido una buena opción para que bajara quizás... No va a bajar, porque va a hacer daño directo. Bueno, son 5, son 10, son 18 de daño, la dejas de 10 de vida. Ok, y aparte en la siguiente, con los dos muertos de piedras. Uy, muy bien, lidiando. Bastante bien, ok, mira. Naguida no, o sea, es un jugador bastante precavido. Jugando, no acelerándose, jugando básicamente a la mitad, ambos movimientos. Aquí hay un gran problema. No hay manera fácil de limpiar, ok, bueno, ya por lo menos está... Black Knight cayó también. Uy, el Black Knight no lo había visto. Black Knight cayó también. Qué curioso, ¿eh? Simplemente para lidiar en esta ocasión, la sombra, pues, cuando menos hace su trabajo aquí. Y, pues, bueno, podríamos estar... Hay un buen combo ahí en las manos todavía, ¿eh? O sea, podrías bajar al elemental de fuego, lidiar con lo que queda de ese caballero, con tu propio muerde piedras, con la cara. Con la cara, exacto. Por eso también, mejor, perdón, mucho mejor ahí está el intercambio y preparar el tablero para el combo final, ¿no? Para el lethal. Bueno, ahí está el lethal que tanto esperaba. Tener esta combinación con Tyrion o con los mismos elementales para tener el daño. Inclusive, pues, dos elementales dan seis de daño, aunque si quieran, aunque no golpees. Y ahí viene el combo. Guay, palo Manser y adiós. Otra vez la limpia. También está bajando aquí Silvanas. Creí que la había bajado antes, pero no. Otra vez muy buena limpia. Evitando constantemente Liquid Diego ese... ¡Oh! Ese tablero, ese control del tablero. Ahora, otra vez, aquí va a caer el maleficio posiblemente. Lástima para la Lidia en que no hay mucho más que puede bajar. O sea, realmente, ¿qué vas a hacer? Vas a bajar Totem, Totem, más aparte... Argenta, digo, protector aquí, Argus. ¿Le alcanza para el combo el siguiente turno? ¿Es eso? Digo, ¿cuántos serían? No, son seis... Tiene que lidiar también con el Tex que va a dejar el propio... Son nueve. Son nueve. No, no alcanza. No alcanza, es claro. Nueve más... Muy lejos. Cuatro... Ahora, aquí Diego ya vio el maleficio. Diego ya vio el maleficio. Podudo haber bajado a Tyrion, pero otra vez está jugando extremadamente cauteloso. Baja, se da... Tiene el Eductador, lo baja, y puede forzar el otro maleficio. Si el siguiente maleficio cae, Tyrion está a la vuelta del esquí. Claro. ¿De qué otra manera va a lidiar Nagyran con Tyrion? Y también lo que tiene que pensar mucho Nagyran, es como de, utilizo ese maleficio, ¿puedo lidiar con el Eductador sin sacrificar mi Lethal? Porque es lo que va a tener que hacer. Digo, va a tener que poner... Ahí está Totem, Totem, más aparte de Argus. Incluso intentar poner ese Totem Lengua de Fuego, o incluso algún romper, algún muerde piedras para lidiar con el Eductador. Pero tiene que... Aquí me parece que Nagyran ya va a empezar a jugar al revés, ¿no? Sí. No tanto yo agresivo, sino tú gastas tus cartas en contra de lo que voy a poner. Aquí el problema es que el juego tardío por parte de Liquid Diego, ya tú lo mencionaste. Los Guardián de Reyes le van a proporcionar esa vida necesaria y va a dejar fuera de rango el Lethal que pudiera proponer Nagyran. Tiene que jugarse del todo por el todo. Desde el otro lado está Diego quejándose de que Ragnarok le pegó al 1-1, ¿te acuerdas? Ah, sí. Ese hubiera sido el punto de vida que le faltaba esos ocho de daño que Ragnarok falló. Y bueno, ahí está intercambiando su propia posibilidad de Lethal, de asesinato, de exterminio por parte de Nagyran. No fueron las dos muerde piedras y ya está empezando a caer muy buenas respuestas también por parte de Liquid Diego. Campeón de Vera Plata. Y otra vez, aquí la cuestión para Nagyran es no voy a usar ese maleficio hasta que no vea Tyrion. Hasta que no vea los ojos de Tyrion no lo va a utilizar. Es una muy buena manera de verlo. Yo no mataría a ese tótem porque si no lo mata significa que el oponente no puede seguir sacando ese tótem y aparte es inútil porque ya está... Ya no tendría ese spell power. Exacto, entonces yo no lo hubiera matado a menos de que realmente Liquid Diego prefiera que salga otra cosa. Te digo, aparentemente si no tiene el deck a la mano, si no sabe, si no lo estudió lo suficiente, no sé si tiene plot loss. Debería saberlo, sinceramente. Digo, tienes razón, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Pero vamos a ser sinceros, debería saberlo. Digo, básicamente todo el deck, toda su mano contraria. Uy, aquí hay el primer Guardián de Reyes y ahí se va la posibilidad de Littal por parte de Nalguiden. Si bien se va a estar haciendo daño Diego, es bastante lo que estabas sacrificando con haber hecho esa limpia. Y ahora, ¿cómo va a lidiar aquí? Digo, afortunadamente Nalguiden todavía tiene buenas maneras de lidiar con este campeón de Reyes. Puede utilizar a varios de sus servicios que están en el tablero, puede utilizar a varios habilidades que tiene, ya sea el Totem Blanco de Fuego, pero no puede utilizar ese maleficio. El momento en el que ese maleficio... Digo, sí hay algo que me gusta mucho de Hearthstone es el hecho de que puedes jugar al blofeo, porque normalmente Nalguiden debe estar observando constantemente las cartas que tiene Lickuid Diego en su mano y estoy casi seguro de que una de esas cartas la ha estado viendo. Ha sabido que la carta de hasta la izquierda en su mano no ha cambiado y debe ser Tyrion. Debe ser Tyrion completamente. Digo, no hay otra razón. Ahí está bajando el Totem de Lengua de Fuego intercambiando de una manera muy efectiva con el campeón de Veraparta, campeón de Veraparta, digo, campeón de Reyes, creciendo más y más ese elemental, poniendo una buena cantidad de presión por su parte, ¿no? ¿Qué va a hacer Diego? Le quedan muy pocas cosas que hacer aquí a Diego realmente. ¿Qué tiene todavía? Digo, que el Totem sigue estando por ahí. Sí. Uy, muy bien. El pasajero de Aldor es muy bueno. Muy bien. Ni mandado a hacer. Le quedan todavía, cuando menos a Nalguiden, le quedan muy pocos elementos para mejorar la vida de ese elemental desatado. Afortunadamente para él todavía tiene lo que es el Totem Lengua de Fuego. Entonces, sigue manteniéndolo con 3 de vida, pero están en un punto muy atorado ambos, ¿no? Ambos jugadores están muy atorados todavía. Hay bien el otro Totem que le habrá salido desafortunadamente. Uy, de hecho, 100 de 100, digo, va a caer aquí todo el tablero. Y ahí está la limpia completa por parte de Nalguiden, forzando a que caiga Tyrion. Forzando el Tyrion por parte de Diego, ¿no? ¿Qué más tiene para...? Ok, otra vez. No es malo. Puede hacer muy buen trabajo aquí, simplemente silenciando el Totem. Ahí está, dejándolo con 2 ataques nada más al... Va a tener que caer eventualmente ese Tyrion, porque no tiene cartas. Exacto. Necesita un sacacartas para poder ponerse, reposicionarse y tratar de aspirar al combo de igualdad y welper master. Pero sí, solamente ha utilizado 1 o 2. No, ya utilizo los 2. Creo que utilizo los 2. El 2 de cualidades, si no me equivoco. Entonces necesitaría forzadamente el consagration. Necesita consagration y ver la manera de bufiar ese, o sea, de mejorar ese consagration para que haga un poco más de daño, ya sea con un welper o manzer para buscar el 3 de daño, intentar lidiar con todo lo que sea en el tablero, menos el elemental. Ahí está otra presión muy fuerte para Nalguiden, este Harrison Jones. Si bien no hay nada con lo que... No hay nada con lo que pueda lidiar aquí, Harrison Jones lo contiene que lidiar en cuestión de armas, pero, otra vez, es un 4 o 5. El daño va a empezar a incrementarse. Y Liquid Diego se aferra a esa carta como si fuera, no sé, su propio crucifijo, ¿no? Su propia... La situación es que los dos están igual. Uno está con el Maleficio y el otro está con Tyrion. Exacto, es Maleficio y Tyrion. Uno tal para cual. Humildad tiene que bajar Tyrion. Y se acabó, señores. Se acabó, muy difícil. No estaba esperando eso y, claro, no se la iba a pensar dos veces exactamente para aquello, para que lo estaba guardando. Y muy difícil lidiar en esta ocasión, digo, a menos de que incluso tenga otra cosa como un signo, a menos que me explique y se le doy el ratón. ¡Ups! No, ahí está el Maleficio, está el Hex cayendo encima de Tyrion. Y aquí Diego sabe que se acabó. Es como nada más que ser, es cuestión de tiempo. Puede caer otro campeón, campeón de Reyes, puede caer Keltuzad, pero ya es muy tarde, es muy, muy tarde como para que realmente pueda lidiar con esa horda, es un punto que se encuentra. Salud. Gracias. Afortunadamente hay un Shieldmaster, pero sabe que no es suficiente. Y ahí está, una vez más, la victoria. La segunda victoria. La victoria para el Shiamán por parte de Nalgui, Daniel, quién lo diría 2-0 en ese momento.